¿Me sale bien mi acento mexicano? Mejor que el mío de argentino seguro que no. Últimamente este acento es lo único que hago bien. ¿A qué te refieres? Verás, he intentado posicionar mi web pero no sé ver si realmente lo he conseguido o no. Estoy hecha un lío. El otro día estuve leyendo algo acerca de un método llamado retorno de inversión. ¿Dónde leíste eso? En la página www.ceonoticias.es. Te tienes que registrar para acceder a toda la información. Muchas gracias Xinsan, ¿te lo puedo agradecer de alguna forma? Sí. Hay algo que puedes hacer. Eres un cerdo y un mal pensado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!